Sería, Ale, que pudiéramos poner... Ale me cuenta atrás, antes de salir al aire, un montón de cosas. Ella tiene mucha información, Ale, de algunas cosas que, por supuesto, no podemos poner al aire. No se puede poner todo al aire. No, todo, todo, no, obviamente, pero vamos a contar lo sustancial. Sí, lo que me contaste antes no se puede poner al aire. No, pero vamos a contar esto que es importante. Sí. Vos sabés que hace poquito no habían blanqueado y, sin embargo, ahora ya están, no solo blanqueados como novios, sino, además, anticipando compromiso. Mirá, mirá. Ahí están, Claudio Polcanija. Mirá, ella es muy fotogénica. Sí, muy fotogénica. Fijate qué linda producción que hicieron de imágenes. ¿Pero es el modelo? Ella estudió periodismo, es colega, estudió comunicación. Ah, mirá. Y, de hecho, ejerció también. Bueno, ahora, con sus 26 años, está un poco en un impasse involucrada a pleno en esta relación. La cámara la quiere, me parece. La cámara la quiere, es cierto, es una muy linda mujer, joven, de muy buena figura. Y desde hace ya unos 7, 8 meses está en pareja con Claudio Polcanija, con el pájaro Canija. Sí. Ella dice que fue una relación atípica, porque empezaron a convivir casi al mismo tiempo que se pusieron de novios. Ah, mirá. O que empezaron a salir. Claro, bueno. Fue todo muy rápido. Son relaciones modernas. Todo transcurre velozmente. El pájaro no es tan joven, pero todo va rápido. Y no, hay una diferencia más o menos de 20 y tantos, casi 30 años. Ale, permíteme decírtelo. Le dicen el hijo del viento. Él va rápido siempre. Él, obvio, sí. Y picó en punta, conviven en el departamento de ella, pero ya hace un par de meses que tienen planificaciones para mudarse. Y te lo digo textual, como lo dijo Sofía Bonelli. A ver. Tenemos ya, encontramos el departamento y nos vamos a un lugar que tiene una vista altísima, un piso muy arriba. Se ve casi colonia del sacramento. Y van a tener una boda tipo maya, un compromiso tipo maya. Los dos descalzos en la playa, todo muy natural, muy espiritual, muy romántico. La cosa viene totalmente en serio. Al que le guste, le guste. Y al que no le guste, no le guste. Ya sabemos quiénes son. Qué lindo sería en este momento el primerísimo plano de la cara de Confe. Pero no importa, no lo vamos a hacer. De todos modos, Ale. Porque es romántico también. Se espera para los próximos minutos, es decir horas, el descargo de Mariana. Obvio, no falta nada, no falta nada. Ella va a salir a opinar del compromiso de Canigia. Gracias, Ale.